¿Qué fue? ¿Pero qué fue? Mira quién tengo de fondo de pantalla. ¡Hagas tú, verás! ¡Uy! ¡La chama, señores! ¡Ay, señores! Los haires dirán, ¡Ay, pero chama, ¿y dónde está tu belleza, mi amor? ¿Es que acaso no lo ves? Límpiate los ojos, porque los haires están ciegos. Tienen los ojos empañados, pero de odio y envidia. ¿Eh? De odio y envidia que tienen los ojos empañados. ¡Hello, mi amor! ¡Ay, señor, por favor! Voy a hacer una oración, por favor, señor. Mira esos haires que están llenos de odios, que no tienen en su alma nada ni amor propio. Están vacíos, señor. Discúlpenme, haires, porque Dios ha derramado su belleza en mí. Pero no es mi culpa, linda, no es mi culpa, bebé. ¡Eh! Es culpa de Dios que lo ha derramado sobre mí. Mira, mira, mi amor, déjame decirte que tú no ves mi belleza. Límpiate los ojos. ¡Hello! Claro, porque tienes que estar ciegas. Esos son los haires que dicen que no ven mi belleza, mi amor. Dejando comentarios. ¡Hello! Es ciegas que están. ¡Ay, señor, por favor, dale un chín de belleza esos haires! ¡Dale un chín de belleza! Porque ya estoy rebosada de ella. ¡Uy! La chama, señores. ¡Oh, pero ustedes no saben que una es de las haireses, de tantas haireses que yo tengo, mi amor! Pues yo me gozo con sus comentarios. ¡Cuá, cuá, mi amor! Bella y punto. Yo me río de janeiro. ¡Ja, ja, ja, ja! Querida, comentó. Dice, ¡ay, no! Que ella no tiene léxico. ¿De qué léxico que tú me estás hablando? ¿Acaso es que mi léxico no se entiende en todo el mundo? ¿Todo el mundo no entiende mi léxico? Pues yo sí tengo léxico. Yo tengo léxico para empeñar, léxico para regalar, léxico para enseñar y léxico para prestar. Óigame, yo tengo tanto léxico que hasta mi gata tiene léxico. Y si usted quiere más léxico, en inglés yo tengo léxico. ¡Guachau, guachau! ¿Qué pasa? ¡Guachau! ¡Cojollao! Digo, ese es otro idioma. ¡Cojollao! ¿Pero qué fue? Yo tengo léxico y mi léxico más grande es mi belleza, bebé. ¡Bella y punto, mami! ¡Tómate la patilla para que no te dé una cardio linda! ¡Haters, tómense sus patillas! ¡Tómenselas! Porque de verdad, bella y punto, yo me río de janeiro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bella y punto, bebé, mi amor! No tengo la culpa de ser bella. ¿Qué fue? ¡Pero qué fue! Suscríbanse a mi canal de YouTube como La Buliminosa Beco. Activen la campanita para que cada vez que subo un video les siga la notificación y avise que esta belleza está en el aire. ¡Bien! Gracias.